Si lo que me dices es verdad, Jonal López se ha vuelto loco por esas armas químicas que tiene. Te mandó a amenazar. Dice que la deuda que tienes con él es tan grande que ni con el rancho la podrás pagar. Está loco si cree que me quitará el rancho, mucho menos para su laboratorio. Te doy un consejo, déjaselos. Pronto con nuestro trabajo lo recuperaremos. Tantos años de esfuerzo. Son las armas químicas, Federico. ¿Qué hacemos? Vamos por las armas. Vamos, Federico. Hay que tirar a ese cabrón ya. Están tirando bombas, patrón. Pues disparales. ¿Por qué mejor no nos vayas? Haz lo que te digo, chingado. Vamos. Calma, Alfredo. ¿Por qué no mejor no nos vamos? No me moveré de aquí. No me quitarán el rancho. No me quitarán el rancho. ¡No me wanna ! ¡Ah! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. Dejaré González a la comandancia y me abocaré al asunto. Me voy. Espera. Hay algo más. Nos mandaron un agente de la DEA que te va a acompañar. Es un tal Smith, el negrito ese. Oye, pero esos tipos son muy antipáticos, pero... Nos pueden acusar de solapar a los narcos. Ahora que si te estorba, mándalo al diablo. Yo me hago responsable. Está bien. Me voy. Te tendré al tanto. Ok, Nelson. Ok, Nelson. Me voy. Me voy. Me voy. ser mucho mejor más cómodo me proporcionó la embajada pero vamos a la sierra no a la quinta avenida Carlos el bueno Carlos como viste pendejo no nada me muere no nada creo que yo voy a tener problemas con Ethan Nelson y ahora en adelante vamos a utilizar plan B oh my god shit yo ¡Vamos! 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 ¡Es gas venenoso! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Oooh! ¡Ah! 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 Es ok, Nelson. ¡Es ok, ok! ¿Qué es eso? Sí. Esto es un atentado contra mis agentes de mi país, Nelson. Yo también expuse la vida. Smith. Sí, tal vez. Vamos. Vamos. Let's go, man. Por aquí, en esta zona donde hay pista de aterrizaje. No, no sé. Por aquí está la sierra. Pero más o menos. Pues déjeme ver. Hay tres o cuatro, nada más. ¿Qué pasó, Nelson? ¿Qué pasó, Nelson? ¿Recibiste mi informe? Sí, ya lo leí. ¿Cómo que armas químicas en este país? Y mucho menos usadas por ese hombre. ¿Qué pasó? 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 Ahora, tenemos un problema. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó, Carlos? Está bien. Me abocaré al asunto. Oye, ese Smith va a seguir detrás de mí. Sí. Pero no permitas que interfiere en tu trabajo. Está bien. Te tendré informado. Me voy. Hasta luego. Hasta luego. Esta es la foto que tenemos. Hemos estado investigando, pero hasta ahora no hemos tenido pruebas para su aprehensión. Esa mujer puede ser su esposa. Es mexicana, factriz. Y creo que puede sernos de mucha utilidad. Voy a salir dos o tres días. Espero que no te aburras. Me gustaría viajar a México, Jonas. Espero que me comprendas. Mi hermana se casa la próxima semana y quisiera ir a su boda. Ya lo hemos discutido muchas veces. Cuando decidiste venir conmigo, sabías que pasarías el resto de tu vida en Colombia. No me conviene que andes viajando de un lado para otro. Y menos en estúpidas reuniones sociales. Olvídalo. Solamente supuse que podría ir. Tú y yo sabemos perfectamente que tu lugar está aquí. ¡Conmigo! Nos unen poderosos motivos, ¿no es cierto? No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Hala! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nucleci! ¡Duke! No decías que no había nadie Perdónenme, señor ¡Dile todo lo que sé! ¡Compararé con ustedes! ¡Llévatelo! ¡Ven! ¡No! ¿Y este momento, Nelson? ¿Estás seguro de que...? Tranquilo. Yo sé lo que hago. ¡Agua de tiras! Levanten la cortina ¿En qué les pasa? ¡Estamos desarmados! ¡Lanza! ¿Qué no ves que están desarmados? ¡No disparen! ¡No disparen, por favor! Ya me cansé de tus recursos, Nelson Y ahora en adelante yo voy a utilizar mis propios métodos ¿Entiendes? Sí, pero existe un detalle Tú no eres de aquí Y vas a hacer lo que yo te diga O te atienes a las consecuencias Ok, take her easy Vámonos ¿Vas a tener mucho que contarnos? Pícale El lugar donde yo siempre los localizo Y que con regularidad ocupa Es una residencia en las afueras de la ciudad Un lugar de ricos Llamado La Cuchilla Está bien Te quedarás algún tiempo Pero si sigues cooperando Le pediría al juez que sea leve tu condena Espero que los datos que me diste sean verídicos Claro que sí, señor Relegí centro Yeah Mamá, ¿iremos de compras al centro? No, hijo Tal vez la próxima semana Pues me aburro aquí, están encerrados Tal vez eres demasiado joven para entenderlo Pero debemos permanecer aquí Pero aquí no tengo amigos Ni voy a la escuela Y me aburre la maestra Lupe que viene todos los días Mira, hijo Voy a hacer un trato contigo Pero no se lo digas a nadie Muy pronto vamos a poder salir de aquí Tal vez no tengas todos los lujos que tienes con tu padre Lo más seguro es que vamos a ser muy pobres Pero tendrás amigos de tu edad Y irás a la escuela ¿De veras me lo prometes? Claro que sí, hijo Pero ahora debes de alistarte Porque no tardan en llegar tu maestra Lupe Y recuerda Esto es un secreto entre tú y yo ¿Ok? Ve por tus libros ¿Qué es lo que te haces? 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 No, no, no. Necesito un orden. Esta será mi orden. Quieto. Llévenselo. Llévenselo. Y tú vas por acá. Yo voy por aquí. Aquí te quedas. Recordar, mister, que yo seré un agente de la DEA. Y recordar, mister, que yo soy el jefe de la policía. Y yo soy el jefe de la policía. Y tú vas por acá. ¿Es el Nelson? No, debe ser Smith. No, debe ser. ¡Rápido, por ese lado! ¡Cúbranse! ¿Qué pasa, mamá? No lo sé, hijo. ¿Están disparando, mamá? Sí, hijo. Sí. Esta puede ser nuestra oportunidad para salir de aquí. Acompáñenme. ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! Tendrá que acompañarnos, señora. No me irá a ningún lado sin mi hijo. El niño puede venir. No hay nadie en la casa. Esta mujer nos ayudará. Tendrá que atestiguar su pena de verse implicada como cómplice de López. Ya la llevaré a la embajada y allá la interrogaremos. Estás equivocado, Smith. Esta mujer está amparada por las leyes de este país. La llevaremos a la demarcación y ahí va a declarar. Esa es obstrucción de la ley, Nelson. Y de los hechos. Pero no aquí. Andando. Let's go. Mandaré un comunicado a Washington. Y solicitarán lo que requiero oficialmente. Haz lo que quieras. Mientras tanto, esta mujer y su hijo están bajo mi custodia. I don't understand. Están bajo nuestra custodia. Hiciste bien. La mujer y su hijo están bajo tu custodia. Pero busca un lugar seguro donde tenerlos. Lo importante es localizar a López lo más pronto posible. Esa mujer se niega a hablar. Teme por su vida y la de su hijo. Es mexicana. Y está solicitando al consulado ser trasladada a su país. Yo me haré cargo de eso. No podemos dejarla ir antes de que atestigüe o que declare. Mientras tanto, busca cómo convencerla. Está bien. Buscaré la forma. Hasta luego. Si no coopera, irá a la cárcel. Su hijo se quedará sin hogar. Sí. ¿No le preocupa eso? Pero si lo hago, él me matará. Incluso matará a Michael. Es un hombre muy malo. No se detiene ante nada. Usted está debidamente protegida, al igual que su hijo. Pero debe confiar en nosotros. ¿Qué? No soporta ni un momento, ¿verdad? Necesito una dosis, por favor. Una sola, nada más, por favor. Yo te voy a ayudar a salir de esto. Pero debes de cobernar a lo mejor, hijo. Por Michael. No. Gracias. 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 ¿De veras? De veras. ¡Michael! Te toca. Espero que no hayas hecho trampa. ¿Cómo crees, mi amor? ¡Ya llegó, Nelson! son. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Está tu mamá? Sí. ¿Quieres jugar conmigo? Ve a ver la tele. Localizamos a Jonás. Iremos por él. A ustedes tendré que cambiarlos de lugar. Tengo una cabaña. Ahí estarán hasta que comience el juicio. Tengo mucho miedo, Nelson. No te preocupes. Todo saldrá bien. No puedo salir del país. Tienen vigiladas todas las posibles vías de escape. Debemos hacer frente a la situación. Posiblemente te detengan, pero no tienen ninguna prueba en contra de ti. Los hombres que mataron a Joaquín están muertos. Sin quererlos nos hicieron un favor. Afortunadamente, Luterio logró rescatar todos los documentos importantes y comprometedores. Pero Sandra y Mariano. Ese desgraciado va a soltar toda la sopa. Mira, de Mariano se encargará Neto. Ya tenemos todo arreglado. Compramos un guardia en la prisión. Es una pequeña inversión, ¿no? ¿Y Sandra? ¿Sandra? No sabemos dónde está, no sabemos dónde la tienen. Hay que encontrarla, ¿no? Lo siento por ella, pero hay demasiado de por medio. Tú, vete a lo de Mariano. Aquí tienes esto. El resto cuando regreses. Está bien. Con permiso, señores. ¿Es de fiar a este tipo? Sí. Pero no debemos dejar cabos sueltos. Yo me encargaré de él. Es un sueldo que nos podemos ahorrar. Ya estás aprendiendo. Ya estás aprendiendo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Tú, déjanos solos. Sí, jefe. Yo sabía que Jonás no me iba a dejar morir solo. No te preocupes. No estarás mucho tiempo aquí. ¿Tú no eres el abogado? Claro que no. ¿Tú no eres el abogado? ¿Qué te pasa? Acertaste, idiota. No me mates. ¡No me mates! ¡Ayúdenme! 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 Ábreme la puerta. Pásenle. ¿Mamá, irás a la cárcel? ¿Por qué me lo preguntas, hijo? ¿Qué tanto sabes tú de esto? He oído tus... tus conversaciones con Edison. Él dice que no pasará nada. Pero yo tengo mucho miedo. Se me olvidaba que ya eres todo un hombrecito. Hubiera querido evitarte toda esta pena. La verdad es que no he sido de lo mejor. He cometido muchos errores. Pero estoy tratando de ser digna de ti. Tú eres la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, hijo. De ahora en adelante las cosas cambiarán. Ya lo verás. ¿Sabes? Me gusta esta cabaña. Prenderemos la chimenea todas las noches. Sí. Pero primero tenemos que comprar leña y arreglarla. Porque parece que hace cien años nadie pone un pie aquí. Cien años no es exagerada. Tengo localizada a la mujer. Está en una cabaña que es propiedad del comandante de policía, Nelson Estrada. Muy bien. Ahora vas a traer a la mujer y al niño. No creo que pongan resistencia, pero si lo hacen, los traes por la fuerza. Ya que esto es para mí verdaderamente importante. Eres muy eficiente. Hiciste lo de Mariano sin dejar rastro. Y aunque sospechen de nosotros, no podrán probarnos nada. Supongo que esto merece una compensación, ¿no? Claro. Y muy generosa. Con ella vas a poder vivir tranquilamente el resto de tus días. Pero antes, deberás de traer a la mujer y al niño. No habrá ningún problema. La cabaña está vigilada solamente por dos policías. Muy bien. Muy bien. Te vas a llevar esto. Pero solamente lo utilizarás en caso muy extremo. Ya que es un cilindro de gas que contiene... una sustancia muy venenosa. Y se acciona con este dispositivo. Al liberarse, deberás asegurarte que es anda tú y el niño. Lleven colocadas estas máscaras. De lo contrario, en cinco minutos. Se irán al infierno, cabrón. Entendido. Bien. Confío en ti. Eres el mejor hombre que conozco en este negocio. Pero ten mucho cuidado, ¿entiendes? No habrá problema. Vendré esta noche. Con Sandra y el niño. De eso pueden estar seguros. Saludos. Se lo entienden a la mujer de López. El lugar no está bien vigilado. Y esta vez no va a escapar. Vamos a ser nuestra manera. ¿Ustedes entienden? Pero, Meade, podemos tener problemas con los gobiernos de este país. Esa mujer es importante para nuestra investigación. Lo demás es... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vamos. ¡Sal con las manos en acto! ¡Te tenemos rodeado! ¡No hagas resistencia! Será mejor que salgas. En 48 horas estarás fuera. No hay ninguna prueba en tu contra. Sé que harás bien las cosas, Tellez. Vamos. Soy el abogado del señor López. Y tenga mucho cuidado con lo que hace. O lo acusaré de brutalidad policiaca. ¡Usted se calla! Pierde su tiempo, Nelson. No tiene nada. Ni una prueba para acusarme. Usted se va a podrir en la cárcel. ¡Dévenselo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. ¡Fuera allá! ¡Cállese, señora! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá allá! ¡Contesto! ¡Rápido! ¿Qué están haciendo? ¡Toma! ¡Contesto! ¡Rápido! ¡Gas, men! ¡No se quiten las mascaras! ¡Bajo ningún motivo! ¡Homoniral! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Bantelob! ¡Bit! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! Por lo menos lo intenté, hijo. Te quiero mucho, hijo. ¡No te mueras, mamá! ¡Despierta! ¡No te mueras! ¡No me dejes solo, mamá! ¡No te mueras! ¡Mamá! Te quiero mucho, mamá. ¡No me dejes solo! ¡Mamá! ¡Despierta, mamá! ¡No me dejes solo, mamá! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Despierta, mamá! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Todavía puedo encargarme del asunto. Déjalo. Ahora yo me encargaré. Luego te llamo. Está bien. Vamos para que comas algo. No tengo hambre. No has comido nada en todo el día. Vente, vamos. Señor López, ¿qué nos puede decir de su liberación a falta de pruebas concluyentes? No, no. No, no. No, no. 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 Acabas de cavar tu propia tumba. Acabas de cavar tu propia tumba. Te tienes que ir. No, es que no me quiero ir. Es que te tienes que ir. Esta no es tu casa. Tienes que irte. Te tienes que ir. Vámonos. 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 No, señor. Todavía no tenemos el reporte de la muerte de Smith y de sus agentes y de lo que pasó. Van a tener que abandonar el caso. Tenemos problemas con Washington. La DEA se va a hacer cargo ahora. Retire a todos los agentes que tenga. Yo tengo gente investigando, señor. Ya le dije que la retire. El caso es de ellos ahora. Sí, señor. De acuerdo. Comandante. Perdona que te interrumpa. Creo saber dónde se oculta el Euterio Galito. Olvídate del caso. Ya está concluido. Pero... ¡Ya! El caso ya está concluido. Además, estoy de muy mal humor. El caso ya está concluido. Además, estoy de muy mal humor. El caso ya está concluido. El caso ya está concluido. En la disposición, debe de ser concluido. No, 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 no. 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 Y de grande voy a ser policía. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¡Esto es lo que hago yo con la policía! ¡Esto! Ahora, ahora, ¡ahora lárgate de aquí! Saliste igual de imbécil que tu madre. Me las vas a pagar, Nelson. Me las vas a pagar, Nelson. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 Ramón Quiero que prepares todo para cambiar mañana de rancho Pero aquí estamos más seguros, patrón A lo mejor tienes razón Pero no me gusta permanecer mucho en un mismo lugar Así que dile a Lalo que prepare todo para irnos mañana Ok Michael Michael Ven Ven, te voy a enseñar unas armas que compré Son contrabando de traer ¿Quién está? Aquí está Tengo que apro lime Q4 Y ¿Qué pasó, Ramón? Ya trajeron la troca, patrón. Muy bien, dile a Lalo que nos vamos. ¿Carga? Sí, patrón. ¿Qué pasó, Ramón? ¡Patrón, patrón! Ahora sí tengo pruebas suficientes para meterte a la cárcel. Te estaba esperando, Nelson. No pienso ir a la cárcel. ¿Sabes lo que es esto, verdad? Sí. Una bomba de gas letal. Y basta que apriete este botoncito. ¡Para que nos vayamos todos al carajo! ¡Así que jálale! No te atreves, ¿verdad? Entonces, deja la pistola. ¡Deja la pistola! No. Aquí, Nelson. Aquí. ¡Atrás! ¿Ahora sabes qué vas a hacer, hijo? No. Vas a agarrar esa pistola. ¿Para qué? Agarra la pistola, hijito. Colócate frente a él. Ahora le vas a apuntar. Y lo vas a matar. ¡Papá! ¡Que lo mates! ¡Atrás! ¡Gracias! Nos vemos en el infierno, Nelson. Pero aquí no tengo amigos. Esta es nuestra oportunidad para salir de aquí. No me iré a ningún lado sin mi hijo. ¿Ya vas a ser policía? Sí. Tú eres la mejor mamá del mundo. Vamos, Michael. ¡Mamá, quiero ir! Esta no es tu casa. Tienes que irte. ¡Ahora, lárgate de aquí, cabrón! ¿Qué estás haciendo, imbécil? ¡Yo soy tu padre, imbécil! Tú no eres mi padre. ¡Corre! ¡Aaah! 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 Ya todo terminó. Vámonos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!